¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, espero estén muy bien. Yo tengo algo especial que voy a compartir con ustedes y como ya les había comentado, es mi testimonio personal. Quiero comenzar mostrándoles una foto de mi familia. Aquí les presento, aquí estoy yo, mi mamá, mi papá y mi hermanito. Y les cuento pues que mi familia siempre ha sido muy unida. Como verán, salíamos de paseo muy seguido, cada feriado, cada domingo. Una familia muy bonita. Sin embargo, sucedió algo en mi vida, ¿no? Que causó mucha tristeza en mi corazón. Cuando yo tenía nueve años, mi mamá y mi papá, en realidad ellos comenzaron a tener problemas de matrimonio. Y aunque no se mencionaba nada acerca de esto, había una situación algo tensa. Y yo no sabía absolutamente nada, pero era algo que se percibía y ello causó tristeza en mi corazón. Un dolor que no sabía quizá de dónde venía. Entonces, les cuento que a mis nueve años, yo estudié en un colegio de monjas. A mis nueve años estaba en cuarto grado e hicimos la primera comunión. Aquí les muestro una foto en mi primera comunión. Lo que más me gustó de la primera comunión fue aprender las canciones infantiles cristianas. Porque me ayudaron mucho. Yo soy muy sensible a la música, a la letra y me ayuda mucho en momentos de dificultad cantar, ¿no? Es como que me da una paz al corazón y desde niña aprendí a recurrir a la música para esto. Entonces, a mis nueve años de edad, yo tenía problemas para dormir. En realidad, recuerdo que cada noche era muy difícil para mí porque me sentía sola. Y eso era lo que no me dejaba a mí dormir. Tenía que ir al cuarto de mi papá para decirle que me deje dormir con él. Pero esto no era posible todas las noches. Y a mí me daba ganas de echarme al piso y dormir ahí al lado de él. Porque no quería dormir sola. Pero no era posible. Y entonces en mi cuarto, en mi cama, lloraba. Y sentía esta tristeza, tanto así que recuerdo que tenía una virgencita en mi pared. Y la bajaba de allí y la abrazaba porque había aprendido en el colegio católico. A respetar a la virgen. Y al abrazarla, yo esperaba que me diera consuelo. Que secara mis lágrimas. Y era así como pasé la edad de nueve años. Recuerdo que pasó el tiempo y mi mamá comenzó a experimentar también una... Podríamos llamarla una depresión. Gracias al Señor que ella comenzó a recibir estudios de la Biblia con una prima. Y ella conoció la iglesia adventista. Entonces decidió cambiarnos de colegio a mi hermano y a mí. Y wow, esa fue... Esa fue una decisión muy buena. Porque les voy a contar qué es lo que aprendí en este colegio. Como verán en esta foto, aquí estoy en mi nuevo colegio. Aquí estoy en sexto grado de primaria. Entonces, ¿qué sucedió conmigo a esa edad? Pues esos sentimientos de tristeza, de soledad no se fueron. Quizás se aplacaron un poco, pero en sexto grado ya comenzó a ser más intenso. Más intenso los sentimientos de depresión. Tanto así que sentía que estaba enferma. Sentía físicamente un dolor en mis rodillas que me hacían pensar que tenía un cáncer a los huesos. O que quizás tenía, por otro lado, tenía problemas de visión. Y yo pensaba que me iba a quedar ciega. O también pensaba que quizás tenía un tumor en el cerebro. Y era por eso que a veces tenía dolores de cabeza. Comenzaba a exagerar pequeños síntomas. Y en mi mente de niña yo pensaba que estaba desahuciada. Y que si yo le contaba a mis papás de esto, ellos me iban a llevar al médico y me iba a decir que me quedaban pocos días de vida. Era algo muy angustiante, ¿no? Ustedes quizás dirán, ah, ¿cómo así pudo pasar esto? Pero es algo real que yo ahora lo cuento y yo puedo decir que esa época de mi vida cedó una de las más oscuras. A mí, en mi niñez. Porque más adelante ya van a ver cómo el Señor me sacó de todo ello y me hizo tener una vida abundante y feliz. Cuando aprendí a depender de Él. Entonces, lo que sucedió en este colegio fue que comencé a aprender a leer la Biblia. Tuve mi primera Biblia y sentía mucha curiosidad de leerla. Comencé a aprender las historias para niños. Cada mañana mi profesora de sexto grado hacía una meditación muy bonita. Cantábamos, orábamos y aprendí lo que era tener una relación con el Señor. Gracias al colegio que me instruyó. También, personalmente, yo en mi casa leía las historias de la Biblia y aprendí a identificarme con ellas. Entonces, ¿cómo así esto afectó la depresión que yo estaba teniendo a mis 11 años? Les quiero contar que una vez, o mejor dicho, muchas veces yo me encerraba en el baño para llorar porque me sentía triste y no quería que nadie lo sepa. Yo no le había contado absolutamente a nadie de mis sentimientos de tristeza y soledad. Entonces, un día, bueno, leyendo la Biblia encontré un salmo que tocó mi corazón porque me pude identificar con este salmo. Es decir, pude hacer lo mío, pude personalizarlo. Y quiero compartir este salmo con ustedes. Es el salmo 6. Y voy a leer algunos versículos de este salmo. Eso era lo que yo sentía. Yo sentía que estaba enferma, que mis huesos me dolían, se estremecían y clamaba a Dios por sanación. Aquí yo estaba clamando al Señor por su salvación para que quite de mí esos sentimientos de soledad, de angustia, que pueda tener una niñez feliz. Era lo que le pedía el Señor. Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Esa era también mi oración al Señor. Era lo que yo hacía en las noches. Yo lloraba. Llenaba mi cama de lágrimas, por así decirlo. Y luego el salmo dice, Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido, Jehová, mi oración. Esa última parte era mi esperanza. Yo confiaba en que el Señor oyera mi lloro, mi ruego y mi oración. Y eso era lo que me hacía sentir una paz en el fondo, de que esos sentimientos y ese periodo oscuro iba a pasar en mi vida. Aunque no sabía cuándo, pero sabía que iba a pasar. Porque comencé a confiar en el Señor. Y es lo que aprendí a esta edad. Entonces, ¿qué sucedió al final de mis 11 años? Pues, les cuento que poco a poco esos sentimientos de depresión, de soledad, de angustia, comenzaron a desaparecer. Gracias al Señor, eso desapareció de mi vida. Y cuando cumplí 12 años en adelante, no volví a experimentar lo mismo. A pesar de que mis papás siguieron en problemas y mi papá se fue de mi casa cuando yo cumplí 14 años, a esa edad también me bauticé en la iglesia adventista. Y fue para mí un momento muy especial porque pude enfrentar la partida de mi papá con tranquilidad. Porque yo decía, el Señor está permitiendo todo esto por algo. Y aparte, yo no me quedo sola. Yo tengo a mi Padre Celestial, el cual secó mis lágrimas cuando tenía 9 años, el cual me sacó de una depresión cuando tenía 11 años. Y ese Padre Celestial va a seguir aquí conmigo, aunque mi papá terrenal se vaya de mi casa. Y lo extrañe mucho. Pero mi Padre Celestial nunca me va a abandonar. Tenía tanta seguridad en ello y tenía ya construida una amistad con mi Padre que no me afectó tanto la partida de mi papá. ¿No? Por lo cual había sufrido, quizá por el temor a que eso suceda los años anteriores. Pero el Señor me estaba preparando para esto con la amistad que me dio durante mi niñez. Y así fue que los años que vinieron, yo ya estaba mucho más firme en el Señor debido a esta experiencia que tuve para poder enfrentar futuras pruebas. Toda persona enfrenta pruebas y hay cosas muy duras en la vida, ¿no? Bueno, no voy a contar qué otras cosas sucedieron, pero de hecho, el hecho de tener una experiencia así en un punto de tu vida, no importa si es en la niñez, si es en la adolescencia, si es en la adultez, lo importante es que tú tengas un encuentro personal con el Señor, como el que yo tuve a mis 11 años. Que conozcas, que sientas quién es el Señor, que sientas ese abrazo, que Él seca tus lágrimas, que Él hace milagros en tu corazón. Cuando sientes que todo es oscuro, Él te da un rayo de luz y luego amanece y aparece el sol. Es Jesucristo, nuestro sol de justicia. Esa fue mi experiencia. Y como te digo, yo, mi deseo para ti es que tú también puedas tener esa misma experiencia en algún momento de tu vida. Ahora quiero contar cómo pasé el resto de años hasta ahora y qué fue lo que decidí. Porque yo estaba tan agradecida con el Señor de haber sido salvada de esa angustia y de futuras angustias mayores. O sea, estaba tan agradecida que yo decía, yo quiero contar a todo el mundo lo que he encontrado en la palabra de Dios. Yo quiero contar a todo el mundo para que la gente que está sufriendo también tenga este alivio que yo experimenté. Entonces, más adelante, les cuento que entré a la universidad y me gradué de Ingeniería Industrial. Y allí, estando en la universidad, fue que recibí un llamado del Señor para dedicar mi vida más de lleno a Él. Quería entregarme completamente a su servicio. Pero yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo así? ¿Cómo así canalizo mi deseo de servirlo más plenamente? Y vino a mí la oportunidad, después de mi graduación, de viajar a un instituto bíblico, el cual les conté al inicio, ¿no? Un instituto que prepara misioneros en Estados Unidos, Virginia. Aquí les muestro la foto. Estoy aquí con mi mamá, cuando ella fue de visita, Harlan Institutes. Aquí van muchos muchachos de varias partes del mundo, como verán en la siguiente foto. Aquí estoy con algunos compañeros de estudios. Estamos volviendo de la huerta, donde aprendíamos también lo que es agricultura orgánica. Muchas cosas muy interesantes y prácticas. Y entonces llegué a este lugar y la rama que yo elegí de preparación fue la rama de salud. Como verán en la siguiente foto. Aquí estoy con un uniforme. Aquí estábamos aprendiendo en un albergue para personas mayores, donde se les atiende, ¿no? En su salud. Y aparte de esto, también aprendí lo que son, como les comenté, las terapias naturales, la nutrición y todo lo relacionado al área natural en la salud, ¿no? O es algo muy práctico que nos prepara para servir al mundo, ¿no? Aparte de la instrucción bíblica que recibimos allí. Tuve esta gran oportunidad de viajar allá y esa fue, para mí, fue una respuesta clara de Dios a mis oraciones de cómo ahora voy a dedicar mi vida a tu servicio, Señor. El Señor puso este instituto misionero en mi mente y en mi camino y abrió las puertas para que yo pueda llegar allí. Y es así como el Señor cumplió mi deseo de que yo pudiera dedicarme más de lleno a su servicio. Les quiero mostrar la última foto. Esta última foto, yo estoy en Boston, estoy tocando puertas. Aquí, pues, ofrecemos material o literatura de salud y bíblica a las personas casa a casa, puerta a puerta. Además, también les ofrecemos estudios bíblicos a los que quieran. Y es una obra evangelística, misionera, muy bonita y muy importante en Boston, Estados Unidos. También tuve la oportunidad de hacerlo en Maryland y también aquí en Perú. Entonces, fue para mí una gran experiencia, ¿no? El viajar allá y volver ya con más herramientas para servir al Señor. A aquel que me salvó, a aquel que sigue haciendo una obra en mí y la va a perfeccionar hasta el día final, hasta su segunda venida. Así que, este es mi testimonio que quiero compartir con ustedes. Y quiero invitarlos a que ustedes también puedan buscar a aquel amigo que les va a dar consuelo en cualquier circunstancia que estén viviendo en este momento. Búsquenlo a través de su palabra, lean su palabra, entiéndanla, lean las historias de la Biblia, porque allí van a encontrar un mensaje específico para ustedes y para la situación que están viviendo. Así como yo lo encontré en los Salmos de David, ustedes también van a encontrar un mensaje específico para la situación específica que ustedes están viviendo. Solo tienen que darle una oportunidad a abrir la Biblia, leer un poco y dejar que el Espíritu de Dios les hable. Denle una oportunidad al Señor. Si Él los está llamando, no cierren su corazón. Yo les puedo decir de mi experiencia propia que no hay otro ser que va a llenar sus corazones como Él lo hace. Es una paz, es una alegría, es un amor inmensos el que llena el corazón cuando le decimos sí a una amistad con el Señor. Y es algo día a día, es algo que tenemos que cultivar día tras día, como me sucedió a mí en mi niñez. Habían días en que yo me desanimaba mucho, en mi adolescencia, en la juventud. Pero es algo que tenemos que perseverar, perseverar como en cualquier relación que uno construye. Así que si el Señor te está llamando hoy, no cierres tus oídos, no cierres tu corazón. Dile sí, dale una oportunidad al Señor. Espero que esto pueda llegar a tu corazón y que puedas experimentar lo que yo experimenté con el Señor. Que Dios te bendiga y nos vamos a ver en el próximo video. Cuídense mucho, manténganse seguros. Nos vemos pronto. Adiós. Bye.